Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a un nuevo avance del desafío de Buzz. Vamos a hablar del capítulo 75 que veremos el día miércoles. Amores, pues como vimos en el capítulo 74, Beta le ganó a Alfa contra todo pronóstico. Pues pensábamos que iba a perder Beta, pero no. Realmente le escogieron mucha ventaja a Alfa en el aire y la dieron toda. Ganaron contundentemente y como resultado a esto, tomaron la decisión de amenazar a Dovan. O sea, este no residió para nada bien esta noticia, pues él mismo dijo que no estaba de acuerdo con esa decisión de ir por las cabezas que porque cree que todos son buenos y que deberían de dejarlos ejos. Entonces él no tomó bien esta decisión, pero realmente va a tocar asumir la ira-muerte como lo han hecho dos cuando les ha tocado. Ahora vendrá el desafío de sentencia y servicio de los participantes. Tendrán que luchar para defender a una de las mujeres para que avancen, porque ya estamos muy cerca de las semifinales. Es un momento crucial para esta competencia. Yo quiero saber ustedes qué opinan de esto. Déjenme los abren los comentarios.